¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos en el diario 35 y sí, un poquito retrasada, digamos. Estamos dando la bienvenida a toda la audiencia de Canal 35 y estamos con compañía de la CTA porque recordemos que tenemos un tema muy importante los argentinos para charlar y qué pasa con las tarifas y las boletas que están llegando últimamente. No solamente San Juan, sino a todo el país. Para eso nos acompañan en este momento Ramón Gómez y José Rigane de la CTA Autónoma que dirige en la cabeza mayor, Pablo Michel. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, José? ¿Cómo lo recibió San Juan? No, muy bien. La verdad que muy bien. Muy lindo aparte. Un clima atractivo. Para los que venimos de una ciudad como Mar de Plata, que hay mucho viento, climas cambiantes permanentemente durante el día, esto es apacible. ¿Sí? ¿Ha llegado hoy o ha llegado ayer? Porque el clima de ayer ha sido. Ayer, ayer, ayer. Está un poco fresco, pero está bueno. Bien. ¿Cómo le va, Ramón? Buen día. Bien, bien, muy bien. Un amigo de la casa ya. Sí. José, cuéntenos. ¿Están trabajando con respecto a las tarifas? Algo que preocupa realmente a todos los argentinos porque prácticamente en el día a día uno tiene que elegir qué pago. Sí, efectivamente. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en la necesidad que tenemos, entendemos nosotros los argentinos, de modificar el modelo energético que está vigente en la Argentina desde la década del 90, que está basado en la privatización y la extranjerización. Esa estructura es la que nos ha llevado a esta situación donde hoy, digamos, mucha gente tiene que optar entre pagar, endeudarse o dejar algo para poder pagar la factura de los servicios públicos. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre porque la energía se la ha contemplado y se la trata y además se impone a todos los argentinos como si fuese una mercancía, como si fuese un commodity, incluido el criterio de que, bueno, como son empresas privadas hay competencias. En realidad no sucede eso. Primero, la energía es un bien social, no es algo que nosotros sembramos y cosechamos, está ahí en el subsuelo, el subsuelo y el suelo de los argentinos, es un patrimonio de recursos naturales que nos pertenece, una riqueza altamente significativa que nos pertenece, pero al concederle a los gobiernos a los grupos multinacionales, se apropian de lo que extraen y a partir de allí manejan precisamente los recursos de acuerdo a valores que no contemplan en realidad los costos de producción, sino que son valores que responden más al sistema económico financiero y por ende en garantizar a las empresas multinacionales una renta extraordinaria. En virtud de eso terminamos pagando una tarifa que convierta la energía en un bien sustituario, en un bien de lujo y no precisamente en lo que debería ser que todos los argentinos podamos acceder, que podamos pagar lo que corresponde, porque sin energía no tenemos posibilidad de una vida digna y obviamente que siendo un bien social y además un derecho humano declarado por las Naciones Unidas, no deberíamos estar viviendo esta situación. La vivimos porque el negocio se hace para los grupos multinacionales que extraen esa riqueza, esos recursos naturales y los dividendos se los llevan o los giran fronteras afuera. Y bueno, tenemos el claro ejemplo de Aranguren que ya una vez fuera del Ministerio no dijo que no es un derecho humano, él no considera un derecho humano la energía, ¿no? Bueno, Aranguren es un hombre que sabe, 30 años CEO de Shell, hubiese sido sorprendente que él dijera una cosa diferente porque no hubiera podido justificar precisamente no solo el desarrollo de la política energética en el gobierno actual, sino todo su pasado. Es natural que él defienda el posicionamiento de que la energía es un comodito, es una mercancía, porque ahí está el negocio. Él vivió de ese negocio y de ese negocio se hizo millonario, pero perjudicando precisamente no solamente los argentinos, sino en todos los ámbitos donde actúa Shell. Por eso que acá el tema energético que es además estratégico, es fundamental para el desarrollo de cualquier región, ciudad, provincia, país, y que además se diputa en el mundo, y en el mundo se diputa por conflictos bélicos, eso da la importancia que tiene. Entonces nosotros deberíamos resguardarlo, no solo por el presente, sino para garantizar energía para las futuras generaciones, que no es una cuestión menor, es algo que nosotros debemos tratar de garantizar para que quienes no sucedan no se encuentren con el tema de que no tienen energía, siendo este un país que no es ni petrolero ni gasífero, pero tiene petróleo, tiene gas, y obviamente tenemos, digamos, cómo poder resolver para los argentinos las necesidades imprescindibles de ese recurso vital y sustituible, que eso tiene que estar claro. Nosotros podemos ir a la góndola y elegir un paquete de fideos de acuerdo a nuestra capacidad económica o a nuestro gusto, pero la energía no podemos elegir, porque pasa un solo cable por nuestra vivienda, pasa un solo caño de gas natural por nuestra vivienda y pasa un solo caño de agua potable por nuestra vivienda, no hay elección, no hay competencia, es un monopolio natural. Por lo tanto, no han venido engañando, no han venido mintiendo sobre cuestiones que deberían ser de otra manera, con otro objetivo y sobre todo garantizándole a la gente no una energía gratuita, sino que pueda acceder para aspirar a una vida como corresponde a cualquier ser humano en el siglo XXI, no en la época de las cavernas. Si me dejan energía, me ponen en época de las cavernas. Hoy en el siglo XXI, 2019, ¿podemos decir que Argentina está en condiciones de autoabastecerse? Argentina está en condiciones en tanto y en cuanto lo primero que debe hacerse es garantizar el mercado interno, es decir, el abastecimiento interno. No se cumplen las leyes nacionales que están vigentes. Este gobierno, por ejemplo, ahora permitió que se exporte gas a Chile. Lo estamos exportando a un precio más económico que cuando nosotros importamos gas en el invierno por necesidad que tenemos en nuestro país. No desarrollamos infraestructura para almacenar, ni tampoco para congelar el gas. Chile, que no tiene gas natural, ha desarrollado esa tecnología y por eso, en la década del 90 todos los gasoductos iban para Chile y ahora otra vez, esos gasoductos serán de utilidad para llevarse a nuestra riqueza. Esto no debería suceder. Lo que debería estar garantizado es nuestra necesidad de demanda interna. No se hace porque se están beneficiando los grupos multinacionales. Bien, esto lleva un poco a que tengamos en cuenta también el precio que llega a nuestras boletas cada día y quería consultarle, José, cómo se trabaja entonces desde los diferentes sectores, a ustedes les toca desde la parte gremial, especialmente, acompañar socialmente a las familias, cómo se hace para trabajar justamente con esta política nacional que tiende a ver a multinacionales, a ver a otros lados y no al ciudadano. Lo primero es movilizarse antes, durante y después del proceso electoral que va a suceder en la Argentina. Ganar la calle. Esto no se puede resolver discutiendo en la oficina, en el pasillo, en el aula, en el taller, en la fábrica. Hay que ganar la calle porque se trata de la democracia participativa y es un problema vital para la vida de cualquier ser humano. Tan vital, nos endeudamos o pedimos préstamo para pagar los servicios públicos. Entonces, esto hay que pararlo, esto hay que transformarlo, esto hay que cambiarlo. Y obviamente que toda la iniciativa que venimos desarrollando desde la CTA Autónoma, juntamente con la CTA de los Trabajadores, el Frente Sindical, la Agrupación 21F, etc., tiene como objetivo a ver si podemos poner freno. Por eso ahora estamos planteando un paro para la segunda quincena de marzo, con el acuerdo de todos, para ver si podemos ponerle un freno a esta política de ajuste y a esta política de exprimirnos a través de los tarifazos con una energía la cual pagamos solamente para subsidiar a las grandes empresas, no porque ese sea el valor real. Bien. Ramón, usted que trabaja específicamente en San Juan y manifestamos esta necesidad de algunas personas de sacar un préstamo o elegir qué pagar. ¿Ustedes han podido hacer un relevamiento, ver cómo en San Juan se está llevando adelante este pago de servicios? Sí, en realidad hay dos cuestiones que nosotros planteamos y es ampliar el subsidio de 300 kilovatios, que en realidad es bimestral y nosotros decimos que debería ser mensual los 300, con excepción de impuestos, porque en países como por ejemplo España, como Italia, Portugal, Francia, son países en donde el bono, en ese lugar se llama bono social. Hay dos bonos sociales, el bono social eléctrico por un lado y la garantía del bono social térmico, es decir que está garantizado la calefacción y la frigoría digamos para el verano a la gente, entonces debería y que está medido por el índice de desarrollo humano, de derechos humanos digamos. Entonces esa cuestión nosotros vemos que en la provincia no ha tenido un gran avance, es más de hecho nosotros hemos tenido unas reuniones con la empresa y bueno, y la empresa dice que no, que el Estado es el que debería hacerse cargo, que el Estado debería participar en esa discusión junto con el EPRE. El avance que hemos tenido es que la semana que viene tenemos una reunión con el sector jerárquico que ahora está en conflicto además de la empresa eléctrica y estamos proponiendo empezar a discutir esta cuestión de la energía como derecho humano y bien social y ver qué frente podemos hacer en ese sentido. Pero más allá de poder discutir con las cadenas o con quienes distribuyen el servicio, también hay que plantearlo como política. Sí, por supuesto. Nosotros iniciamos una campaña y más de hecho José viene porque a la tarde, a las 18 horas hay una charla del rol de los sindicatos y en alianza con los ciudadanos frente a los tarifazos. Es decir, nosotros creemos que este es un asunto de los ciudadanos en general, de los sindicatos, de la política misma y para eso nosotros iniciamos una campaña que es la No Puedo, No Pago, que la iniciamos hace un mes atrás y en los cuales este ciclo de charlas tiene que ver con eso. En 15 días nosotros hacemos otro evento también parecido en el que vamos a ir clarificando la cuestión energética porque es bastante compleja, en realidad no es tan compleja, parece muy compleja, pero se replica esta lógica de trasladar a los costos internos un costo internacional que no existe porque se dolariza la economía y todo el costo nuestro es en realidad especificado, entonces el traslado de esos costos lo tiene que pagar la población. Entonces creemos que decir derecho humano y bien social tienen que ver con esto de defender la soberanía no solamente territorial sino política de los ciudadanos y que tiene que ver en este caso con energía. Nosotros hemos iniciado una campaña pero creemos que esa campaña no tiene que ser solamente eslogan sino clarificación, estamos en los barrios hablando con la gente, inclusive estuvimos en el conflicto de la estación transformadora Sargento Cabral y ahí también se discute, está completamente conectado una cosa con la otra. Entonces en ese sentido estamos haciendo bastante cosas y bastante de calidad, de poder explicarle a la gente cómo funciona. Y hablando de nuevos tarifas, uno de los servicios que están en este momento también en audiencia y viendo qué se pide es justamente con el gas, piden hasta un 36% en adelante, ¿cómo lo ven ustedes a esto? Y el problema más grave es que cuando uno analiza el esquema de la tarifa, primero está dolarizada, prácticamente el 35% de la factura total que paga un usuario, ese porcentaje está dolarizado. Y de acuerdo a lo que acontece con el dólar o con el proceso inflacionario, es como sube el valor de ese porcentual que es el mercado energético mayorista y impacta en la factura final. Después a eso digamos, hay que sumarle que se ha cambiado el esquema de facturación. Antes había un cargo fijo que era igual para todos los usuarios. En el 2015 ese cargo fijo, por ejemplo, en electricidad era 5 pesos con 35. Hoy ese cargo fijo se ha incrementado un 4.500%, está en el orden de 330 pesos promedio. Pero hay franjas que pagan 600 pesos, 400 pesos, 450 por no consumir nada, no tiene derecho a consumir nada. A eso hay que agregarle la incorporación de los medidores inteligentes que comienzan a facturar una energía que es muy desconocida para los argentinos, siempre estuvo, siempre fue parte del proceso de distribución energética, pero nunca se facturaba porque no se podía cuantificar. Los medidores electrónicos ahora la cuantifican y ahora aparece un rubro más en la factura que es la energía reactiva. Y esa genera un alto costo que se incrementa a la tarifa final. Y luego está toda la política de impuestos. O sea, para un servicio esencial como es la energía, a ver, nadie puede vivir si no tiene acceso a electricidad, gas y al agua, no tiene perspectiva. Entonces, 21% del IVA. Un servicio público debería tener precisamente un IVA mucho menor, un 4 o un 5%, no el 21% como si se tratara de una mercancía o de un commodity. Entonces, estas son cuestiones que no se están discutiendo y que impactan severamente en el precio final que tiene que abonar el usuario. Podríamos hablar de otras cosas de esa estructura de precio, pero digo, para no hacerlo tan extenso, lo cierto y lo concreto, que son cuestiones que se pueden modificar. Ahora, para modificarla, nosotros los argentinos necesitamos volver a ser soberanos. Tenemos que recuperar el patrimonio energético a manos del pueblo argentino, porque sin una intervención fuerte de la ciudadanía y del Estado para lograr empresas integradas y no como ahora segmentadas por el negocio, sino integradas y únicas, no tenemos tampoco perspectiva de salir de esta situación en la que nos han llevado simplemente por, digamos, un objetivo muy claro, quedarse con la riqueza, quedarse con nuestros recursos y al mismo tiempo obtener la máxima ganancia posible. Bien. Me manifiesta que para la segunda quincena de marzo ya ustedes estaban planificando un paro nacional, una medida nacional. Sí, estamos proponiendo algo. ¿Y qué sería? ¿Sería con marchas? ¿Cómo sería la modalidad? Un paro nacional con movilización. Bien. La CETEA viene activa, muy activa desde el año pasado con la movilización, la presencia en la calle. Sí, porque entendemos que es uno de los instrumentos esenciales para desarrollar la democracia participativa y esa democracia participativa, en una democracia formal como la que vivimos, solamente la logramos en la calle. Y por eso es importante pacíficamente estar en la calle reclamando por aquellos derechos, por aquellas reivindicaciones que nos corresponden, que nos pertenecen y que son legadas, como por ejemplo, por este gobierno. Y teniendo en cuenta justamente que es un año electoral, no es un año fácil desde lo político, desde lo sindical tampoco porque requiere más presencia, requiere de este apoyo a la sociedad, pero ¿cómo se trabajaría este paro y movilización? Porque la gente ya por ahí también dice, ¿y qué hago? Porque últimamente va resignada a pagar las cosas. En general hay un concepto respecto a la energía que es un problema de los que supuestamente saben, de los técnicos, de los ingenieros, de los trabajadores del sector. La energía es un problema de todos y es muy común que acontezca en la sociedad que, digamos, eso se corresponde a una política cultural desarrollada por quienes precisamente tratan de que no prestemos atención al modelo energético, al recurso energético, al patrimonio energético. Pero bueno, lo cierto y lo concreto es que hay que prestarle toda la atención de la misma manera que le prestamos la atención, por ejemplo, en la defensa de la educación pública, en la defensa de la salud pública, en la defensa de la vejez, de la niñez. Bueno, a este tema deberíamos prestarles atención. Ahora, deberíamos recuperar la soberanía para poder decidir precisamente qué queremos producir, por qué lo queremos producir y cuál es el objetivo del desarrollo de la producción. No como ahora que no somos los que decidimos, que nos imponen las condiciones no solamente de pago, sino también de los que se extraen, cómo se extraen, cómo se gira fronteras afuera, dividendos y recursos. Esto hay que modificarlo. Para eso hay que articular con la sociedad y para eso necesitamos organizaciones no solamente sindicales, sino de todo tipo, que precisamente tengan esto como uno de los aspectos centrales para mejorar la vida de todos los argentinos. Los legisladores, por lo menos los diputados, trabajaron fuertemente en lo que fue tratar de frenar el tarifazo o de alguna forma impulsar algunas medidas contra ECOGAS, por ejemplo, en San Juan, teniendo en cuenta las tarifas y estas multas que se le iban poniendo porque se cobraba de más, porque no estaba cobrado efectivo. ¿Cómo han visto ustedes este accionar legislativo? Sí, en realidad, a mí me parece que dos cosas. Las consultas que hizo el gobierno, primero Aranguren, no eran consultas efectivas, eran simbólicas. Bien. Primero, porque acordémonos que hubo incluso frenos de parte de los jueces de La Plata, el primer freno al aumento tarifario y que después ellos le encontraron la vuelta para poder aplicarlo de nuevo. Lo que yo quiero decir y que queda un poco fuera de esta cuestión es que en realidad el problema energético es muy estratégico. estratégico en términos de soberanía política y en términos de soberanía nacional en términos de lo que las poblaciones deciden. A tal punto que hoy Venezuela está viviendo un sabotaje de Norteamérica, será tan importante la cuestión de la energía, porque la energía no es solamente la electricidad, la energía es el petróleo, digamos, la producción de hidrocarburos. Hoy hay un sabotaje en Venezuela a su central más grande que es el Gurí y eso muestra qué importancia tiene en el mundo la energía, qué importancia tiene el petróleo y a tal punto es que en este caso el expansionismo norteamericano, energético norteamericano, ha llegado a formular una reforma energética en México para quedarse con los recursos mexicanos y con los recursos inclusive de Canadá que es un país desarrollado a la par de México y que ha expandido todo ese expansionismo energético hacia el sur. Entonces nosotros estamos siendo parte de eso porque no hay que olvidar eso. Vaca Muerta hoy está exportando a Metalex fundamentalmente como una de las que más exporta a Chile nuestro gas cuando en realidad nosotros deberíamos tener ese gas para el uso interno porque los precios son internacionales y además de eso tenemos que agregarle que los salarios han estado depreciados porque ha habido una reconversión del dólar respecto del peso y que ha dejado los salarios por el piso y que eso también es transferencia de renta, también es transferencia hacia las grandes empresas. Entonces hoy es central en el mundo el problema energético, en todo el mundo, Medio Oriente, el conflicto de Venezuela, el problema chino, es decir, es una cuestión muy importante. Entonces nosotros lo vivimos como una cosa muy doméstica pero detrás de eso hay grandes intereses de las empresas que nosotros tenemos que también denunciar. Cuando José habla de la soberanía, recuperar esto, las empresas nuestras energéticas como alguna vez fueron, que eran monopolios, los países tienen, el Estado es monopólico sobre la producción primaria fundamentalmente de hidrocarburos. Entonces esto es lo que tenemos que recuperar, no va a haber una democracia energética, no va a haber seguridad energética y no va a haber una distancia entre acumulación energética y pobreza energética, que esa brecha sea chique, si no hay soberanía de los pueblos sobre sus recursos. Es decir, lo que José decía, esto del subsuelo, es fundamental eso entenderlo porque si no estamos hablando en vacío, como si el libre mercado pueda resolver todo. Y en realidad los países más importantes y desarrollados como Rusia, China, incluso los mismos Estados Unidos, tienen regulado el sector energético, el sector primario, el sector medio y el sector secundario de la energía, pues son tres sectores. Entonces, bueno, eso, agregarle eso. Bien, decíamos entonces, la ayuda sindical, la gente que también salga y reclame por su soberanía, pero por eso consultaba, también el legislativo es muy importante, ¿no? Por supuesto, claro. ¿Cómo se trabajaría articuladamente, bueno, para que esta marcha, más allá de que sea un día de paro o de movilización, se pueda plasmar con leyes? Bueno, nosotros con FETER y Gensur, que es el Observatorio Geopolítico de la Energía, que trabajamos nosotros en eso, tenemos pensado un proyecto que se atrasó un poco con Ana Llanos, que es una diputada nacional, porque nosotros queríamos que hubiera también una declaración de parte de los diputados de la energía como un derecho humano. Digamos, que el sector político, institucional, tenga una declaración, si se quiere, de la cuestión energética, que hoy por hoy es súper importante. Y bueno, nosotros estamos trabajando para eso, tenemos todas las intenciones, pero bueno, también ellos tendrían que tener un poco más de interés por la cuestión, porque no se habla de esto en la medida que merece el tema, digamos. Bien. Esta tarde entonces tienen actividad a las 18 horas. 18 horas. En local de CTA, Santa Fe, 319 Este, arriba de la Secretaría de la Juventud. Perfecto. ¿Y de qué se tratará la charla hoy? Y esta cuestión de la relación de los sindicatos con la sociedad civil, si se quiere, o la ciudadanía, en lucha contra los tarifazos, digamos. Y un poco ampliar el espacio de discusión. Grande la lucha que va a tener José para adelante. Bueno, es una lucha de todos y entre todos. Y nosotros aspiramos fundamentalmente a lograr que se entienda la importancia que tiene la energía como valor estratégico, pero además como algo insustituible para una vida mejor. O sea, en este país no hay posibilidad de, por ejemplo, superar la pobreza si no se puede acceder a la energía. Entonces, digamos, estamos hablando de un valor que no puede establecerse por el precio final que hay que pagar la factura. Debe haber en esto una política del Estado que precisamente tenga en cuenta aquel desarrollo de políticas sociales que contemple la posibilidad de los que no pueden acceder por alguna razón de carácter económica o falta de trabajo, lo puedan hacer hasta que tengan, digamos, una posibilidad de pagar lo que corresponde. Bien. Bueno, y todas estas dudas usted las va a estar salvando en la charla de esta tarde, seguramente, para quien quiera acercarse. ¿Algo más para destacar, Ramón? No, que va a haber un pequeño homenaje, si se quiere, a la memoria de don Alfredo Abelín, fuera de la política y todo esto, y en nuestra intención de que la política se reconvierta o resurja de nuevo en términos doctrinarios. Es decir, la política se ha diluido como una especie de espuma ideológica, así en donde todo el mundo va para cualquier lado, entonces queríamos rescatar la memoria en términos de la estrategia, digamos, de cómo la política se ve en términos estratégicos de política de Estado. Y en ese sentido queríamos hacer un homenaje porque, bueno, el doctor Abelín, digamos, defendió los hielos continentales, la cuestión energética era fundamental para él, sin ser nosotros abelinistas ni nada por el estilo, creemos que hay que rescatar la política desde la doctrina, desde una solidificación de lo ideológico en términos de honestidad política, ideológica, y creo que nosotros, la CTA, hemos dado un ejemplo durante mucho tiempo de autonomía. Es decir, nosotros nunca, nadie nos puede decir que estuvimos con este gobierno o con aquel, pero sí reconocemos que en la política hay, si se quiere por hombres, que nosotros tenemos que rescatar y empezar a, digamos, a valorarlos desde esa perspectiva. Bien. Bueno, la invitación entonces está hecha hoy a las 18 horas para aquellos que necesiten entender un poco más de por qué la boleta llega así, por qué es necesario defender nuestros derechos, ¿no? Es un derecho humano poder acceder a los servicios. Usted no se vaya, que nosotros le seguimos con mucha más información luego de la pausa en Diario 35.